Está en el cuarto, centraliza, bajó la pelota Jiménez, da media vuelta Jiménez, ahí está la entrega a la izquierda, dominando el número 6. Vamos a ver qué ocurre, no pasa nada, la pelota en poder de Juan Carlos Robles, devuelve rápidamente la circulación, los minutos transcurren inexorablemente, reglamentariamente, ¿cuánto resta para la conclusión? 42 minutos, 42 minutos, 30 segundos, 2 minutos y medio, adicionar unos 5 minutos, entiendo. Bajando Rivera, Rivera con la pelota, todos en campo de Real Potosí, ahí está Marigabando, a la izquierda para Abdón, Abdón recentiza, se defienden los de Real Potosí, la pelota impulsa a la fruta de la cancha, lateral, Mocmar, todo con sabor marino. El Palacio de los Cherques de Doña Seve, atendido por su propietaria, le invita a saborear a los Cherques, que en horureño con carne de primera, Ayacucho, Seidegóz y Velasco del Barro. Autorepuesto Soruro, le ofrece accesorios para todo tipo de movilidad de farola, guillotura y guardapango, parachoques, mataburnos, parillas de toda marca original, pagador entre León y primero de noviembre.